Luisa, esta ha sido una semana difícil para municipios como Cartago con los homicidios y Tuluá con más amenazas. Así es, Judy, porque va la primera semana del 2024 y ya se han registrado cuatro casos. Las víctimas fatales son hombres y todos han sido ultimados con arma de fuego. Entre los hechos también resultó herida una mujer de 42 años, quien al parecer sería la pareja sentimental de uno de los fallecidos. Los primeros reportes policiales indican que se trataría de sicariatos. ¡Gracias!